Música Hoy en Magazine Mujer quiero presentarles toda la información acerca de carreras y también de cursos. Las carreras que son un poco más largas y que además están en este momento por elegir muchos que estudiar. Y cursos, ustedes ya saben, que hacer con nuestro tiempo libre para no desperdiciarlo. Por supuesto me acompaña la responsable de Highlet, que es la señora Macarena Rodríguez Gómez. Macarena, ¿cómo estás? Bien, gracias Cristina por visitarnos. Bueno, contame todo acerca de carreras. ¿Cuántas carreras hay? ¿Qué tiempo de duración tienen? Bueno, estamos en una época del año que tienen un poco de todo. Carreras, tenemos tres carreras terciarias, está abierta la inscripción. Las clases empiezan ya, el 19 de marzo, y estamos inscribiendo y están a tiempo de venir. Son publicidad, diseño gráfico y analista de sistemas. Son todas carreras de tres años de duración, con título oficial, de validez nacional. Y es requisito para ellas tener el secundario completo. Y otra opción que siempre vos me preguntás, y yo sé que tu público está muy pendiente, son todos los cursos que tenemos de formación laboral, que buscan formar a alguien para que encuentre una salida laboral, o bien darle un marco de formación a alguien que se formó en algo y la vida lo llevó para otro lado. Pasa mucho esto de que hay gente que tiene determinado microemprendimiento, algún emprendimiento y necesita darle una formación, suponte, alguien que está con toda la parte de catering y quiere venir a hacer el curso de organización de eventos, que lo maneja muy bien de manera intuitiva, pero necesitan herramientas para poder profesionalizarse. Ahí te di un ejemplo, pero bueno, siempre la invitación es a que vengan, porque tenemos tantas opciones que a veces es difícil comunicarlas en un rato. Están chicos, pueden entrar a la web, es www.highlet.com, y ahí encuentran toda la información. Son más de 30 cursos, desde eventos como te contaba, Microemprendimientos, que es un curso nuevo que hace mucho, lo queremos lanzar, y es espectacular porque te brinda las herramientas desde el marco legal y contable que se necesita para llevar un emprendimiento adelante, hasta los análisis de viabilidad de proyectos, bueno, ver cuánto tengo que facturar para que esto sea viable. La verdad es que es un curso muy lindo, es como la novedad de este marzo. Y después siempre, en lo admitable, tenemos auxiliar administrativo contable, liquidación de sueldos, liquidación de impuestos, oratoria, recursos humanos, bueno, inglés, fotografía. Claro, no los quiero aburrir. Asesoramiento de imagen, que me preguntan mucho las chicas, ambientación de eventos. Es importante también decir que para los cursos no es un requisito tener el secundario completo, como si lo es para carreras. Hay mucha gente que ha quedado debiendo materias, que eso no sea un freno a la hora de informarse porque no es necesario. Es un lindo mes para estar averiguando, las clases empiezan estos días, así que bueno, la invitación es a que nos visiten personalmente o mediante la web se informen y nosotros les mandamos toda la información que necesiten. Claro. Bueno, ya saben entonces, ¿están por elegir una carrera? Asesórense antes de elegirla. ¿Tienen tiempo libre? Fotografía, oratoria, mil cosas que sirven para instruirnos. Y no perdemos el tiempo. Todo lo pueden encontrar aquí en el Highlet. Pueden entrar a la página web, como decía Macarena, y así estar informados. Mil gracias y es realmente una nota que nos interesaba mucho hacer en esta época del año que ya está abierta la inscripción. Dale, los esperamos. Muchas gracias a vos, Cristina. En cualquier lugar o momento, elegís pensar. Se abre un mundo. Descubrís oportunidades. Elegís estudiar. www.highlet.com Elegís pensar. Elegís Highlet. 25 de mayo, esquina Mitre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!